Gracias, queridos, gracias, maestras, gracias, cuando quieras, mi amor. Te importó destrozarme la vida y arrastrar mi esperanza al espanto, te importó que se hundieran en llanto, mi amor y mis sueños, no es cierto que no. Te importó que grites de rodillas y no me hagas sufrir de este modo, y querés, y querés que me olvide de todo, cerrando mis ojos a tanto dolor. Vos me has hecho mucho daño, vamos, vos me has hecho mucho daño, te adoraba y me mentías, te adoraba y me mentías, pero tanto, tanto daño, como todo el que podías, y te parece todavía que te puedo perdonar. Vos serás como una herida para el resto de mi vida, pero sí, pero otra cosa jamás. Si era yo, quien te hubiera mentido, quien te hubiera llenado de agravios, con la pura verdad en tus labios, no es cierto que harías lo mismo que yo. Te callás, porque sé lo que digo, porque puedo gritar lo que siento, porque ahora no sos mi tormento, no sos mi locura, ni quiero tu amor. Vos me has hecho mucho daño, a ver los cantores ahí atrás, te adoraba y me mentías, te adoraba y me mentías, pero tanto, tanto daño, pero tanto, tanto daño. Vos serás como una herida para el resto de mi vida, sí, pero otra cosa jamás. Vos serás como una herida para el resto de mi vida, sí, pero otra cosa jamás.